Comencemos esta meditación guiada de 15 minutos para un sueño tranquilo. Encuentren una posición cómoda, ya sea sentados o acostados. Cierran suavemente los ojos y comienzan a relajarse al ritmo de su respiración. Inhalen profundamente por la nariz, sintiendo como el aire llena sus pulmones, y exhalen suavemente por la boca, liberando cualquier tensión acumulada. Inhalen nuevamente, permitiendo que la calma entre en su cuerpo, y exhalen, liberando cualquier preocupación del día. A medida que continúan respirando conscientemente, comiencen a relajar cada parte de su cuerpo. Sientan cómo sus pies se aflojan, cómo sus piernas se relajan, y cómo esa sensación de relajación se extiende hacia su abdomen, pecho y brazos. Ahora, llevemos nuestra atención a la mente, como las hojas que flotan en un lugar. En un río, observen sus pensamientos a medida que vienen y se van. No los juzguen, simplemente déjenlos pasar, manteniendo su mente en calma. Llevemos nuestra atención nuevamente a la respiración. Con cada inhalación, imaginen que están inhalando luz y paz. Con cada exhalación, liberan cualquier preocupación o tensión. Sientan cómo esta luz tranquilizadora llena todo su ser. Ahora, es hora de sumergirse en el cuento reconfortante que los acompañará. En un sueño profundo. Imagina que estás en un tranquilo valle rodeado de colinas verdes y suaves. El cielo está pintado con colores cálidos mientras el sol se pone lentamente. En el centro del valle hay un lago sereno y cristalino. Te acercas al lago y notas que su superficie es como un espejo perfecto, reflejando el cielo y las montañas circundantes. Observas cómo los suaves destellos de la luz del sol bailan en el agua, creando un juego de luces y sombras que te hipnotiza. Te sientas a orillas del lago y sumerges tus pies en el agua fresca. Sientes una sensación de alivio y calma que se extiende por todo tu cuerpo a medida que el agua acaricia suavemente tu piel. Cada onda que se forma en el agua te recuerda que estás conectado con la tranquilidad de la naturaleza. Mientras observas la belleza del atardecer, comienzas a sentirte cada vez más ligero y relajado. El sol sigue descendiendo en el horizonte, tejiendo un tapiz de colores cálidos y serenos en el cielo. Te das cuenta de que estás rodeado de una sensación de paz y serenidad que te permite soltar todas las preocupaciones. A medida que el sol se oculta por completo, el cielo se llena de estrellas brillantes. Te recuestas en el césped suave y observas como el manto estrellado se extiende sobre ti. Cada estrella es como un faro de luz que te guía hacia un sueño profundo y reparador. Te permite ser llevado por esta sensación de paz y comodidad. Sientes que estás flotando en un espacio seguro y reconfortante. Con cada respiración tranquila, te sumerges más profundamente en el sueño, sintiendo como tu mente y cuerpo se relajan por completo. A medida que el cuento llega a su fin, sientes que estás siendo abrazado por la tranquilidad. Dejas que la sensación de relajación te envuelva por completo, permitiéndote entregarte al sueño con una mente serena y un corazón ligero. A medida que esta meditación llega a su fin, sientes que estás siendo abrazado por completo, mantén la sensación de paz y tranquilidad a medida que te sumerges en un sueño profundo y reparador. Que tengas una noche de descanso y sueños reconfortantes. Gracias. 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 Gracias.